Segunda crisis de pretemporada en Stickman. Enin Altandusiatan y Elsin Sangun no querían. Bienvenido a mi canal de YouTube de Primavera TV, le agradecería que me apoyara suscribiéndose a mi canal para estar informado sobre los últimos y más precisos temas de agenda y proyectos sobre los jugadores turcos de los que es fanático. Se supo que hubo una crisis antes de la nueva temporada en Stickman, cuyo escenario se inspiró en una historia de la vida real. Aquí están los detalles sobre esa crisis que afectará el curso de la serie, Stickman, que tiene un escenario creado a partir de la historia real del paciente del famoso psiquiatra Gulseren Budeioglu, dejó su huella en la última temporada. La serie, en la que participaron actores famosos como Enin Altandusiatan, Elsin Sangu y Sede Fagchi, atrajo la atención de la audiencia en poco tiempo y despertó la curiosidad con su historia. Si bien se trataba de qué sucederá en la segunda temporada de Stickman y qué sucederá entre Tamer y Perry, desde el Backstash surgió información importante. El periodista Birsen Altuntas escribió que estalló una crisis antes de la segunda temporada de la serie y que el resultado de esta crisis afectaría directamente a la nueva temporada. Se supo que hubo una crisis antes de la nueva temporada en Stickman, cuyo escenario se inspiró en una historia de la vida real. Aquí están los detalles sobre la crisis que afectará el curso de la serie. Se supo que había un nuevo desarrollo en Stickman, que llamó la atención con su historia y elenco. Según la noticia escrita por el periodista Birsen Altuntas, el guionista fue cambiado en la serie y Deniz Madanoglu dejó el personal. Según la información proveniente del Backstash, esta salida fue provocada por las objeciones de Enin Altandusiatan y Elsin Sangu. Dusiatan quería que las nuevas escenas no fueran convincentes en la serie y quería que se hicieran cambios. Se afirmó que Dusiatan, que estaba muy enojado por esta situación, y el guionista se enfrentaron, y que Elsin Sangu también tenía algunas quejas sobre el guión. Se afirmó que la historia cambiaría por completo en la nueva temporada de la serie tras el cambio de guionista. Mientras se pregunta qué les espera a Peri y Tamer en la nueva temporada de la serie, que hizo el final de temporada con su episodio 25, Sangu y Dusiatan aparecerán en más escenas llenas de acción esta temporada. Otro reclamo sobre el Stigman cayó en la agenda como una bomba. Según la información obtenida, Enin Altandusiatan planteó una condición para la serie, que no obtuvo muy buenos resultados en los ratings. Dusiatan declaró que aceptaría la oferta de la nueva temporada si la serie continuaba al menos hasta la víspera de año nuevo. Gracias chicos por ver el vídeo hasta el final.